¡Los de Chiriboyos! No somos 19 ya, gracias a Dios, por aquí han dado un amigo de nuevo, aquí está Juanpa. Y bueno, aquí echándole muchas ganas a todos los localistas ahora, con un patrón que va entrando, y aquí por supuesto para todos ustedes, 19 integrantes ahora. ¿Y cuáles son las redes sociales? ¿Cómo tal gente los puede estar afectando? Pueden encontrar a través de Facebook, también estamos con ahí, para toda la gente que sigue en la publicitaria, ¿cuántos coches de nuevo? Ahí estamos con los órdenes para cualquier evento social, para cualquier cosa que se me ofrezca. Ahí nos encuentran, Facebook, si quieres. Otra pregunta, ¿cuál es la canción que es más solicitada por la gente? Pues mira, gracias a Dios, tenemos bastante material, yo creo que la gente identifica mucho los temas, ahora traemos el número 14, que está solicitando gracias a todos los temas, hemos metido en ocurrir esto desde los últimos tres discos, que nos ha gustado mucho a la gente, y pues tratando de darle por ese lado, lo que le gusta a la gente, nos gustamos, para vender esos materiales que vemos, que nunca vendemos. Por último, ¿cuáles son los planes para el 2015? ¡Ir a USA otra vez! ¡Jajaja! ¡Jajaja! De la Nación de América, normalmente, toda la gente que vivimos hoy está, se crean en un futuro ya, y se van a trabajar también aquí en la República americana, un niño puede ayudar a la gente que se quedó a la música, a Chilipollos. ¡Gracias! ¡Gracias!